Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy este capítulo 28 si que estuvo emocionante pues vimos que Gael fue a buscar a Ana Julia para que vuelva a casa Pero Ana Julia lo rechazó y prefiere quedarse con Leona Y también vimos que por fin Leona ya sabe quien es realmente su hijo Yo tengo 15 añotes Y ahora lo que se viene en el capítulo 29 es que Leona le va a confesar a Benjamín que ella es su verdadera madre No sabemos como reaccionar a Benjamín pero seguramente si va a estar muy triste Pero Leona le sabrá explicar y él sabrá entender Pues en el caso de Ana Julia y Benjamín son diferentes A Benjamín si le podrá decir la verdad porque ella sabe una parte de la vida de Leona Así que bueno amigos no se pueden perder estos capítulos de esta semana el 29 y el 30 que va a estar muy emocionante Ya saben no olviden regalarme su bonito like Si eres nuevo por este canal pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los mejores adelantos Nos vemos hasta la próxima